Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén súper súper bien. Mi nombre es Adrián. Si es que eres nuevo, si recién estás ingresando a este video, te sugiero que te suscribas y nos dejes en los comentarios qué otro youtuber quisieras que analicemos en un próximo video. Como ya saben amigos, estos videos los hago con la finalidad de que se motiven a iniciar un canal de YouTube y así poder generar otros ingresos. Hola, hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. En esta ocasión vamos a analizar el canal de Dilo Nomás. Es un youtuber peruano, hace videos de incursiones a lugares extremos, hace videos de comparaciones y mucho más. Es un canal de videos inusuales. Vamos a ver amigos cuando se ha creado este canal. Vamos a ordenar sus videos por los más antiguos. Este canal se ha creado ya hace dos años. Vamos a ver sus videos más populares. Acá tenemos sus videos más populares. Han alcanzado 1.2 millones de visualizaciones. Tiene varios así. Y ahí va en bajada. Eso nos muestra que este canal a lo largo del tiempo sigue teniendo muchas, muchas más visitas. Y eso se traduce en más ingresos de dinero. Bueno gente, vamos a ir al Social Blade para analizar este canal con más detenimiento. Este canal, como podemos ver aquí en la página Social Blade, ya cuenta con 310 videos subidos a YouTube. Ya tiene 329 mil suscriptores y en lo que va de creado este canal ya ha alcanzado la cifra de 41 millones de visualizaciones. Como podemos observar acá, en estos últimos 30 días este canal ha generado 2 millones 745 mil visitas. Y en comparación al mes anterior ha generado un 60% más. Eso quiere decir que el mes anterior ha tenido un promedio de 1.2 millones de visualizaciones. Acá en lo que son los suscriptores podemos observar que está aumentando de 1.000 en 1.000 suscriptores en un promedio de un día sí y un día no. Este es un canal en crecimiento. Acá en lo que son las vistas podemos observar que su canal está generando un promedio de entre 150.000 y 250.000 visitas diarias. Bueno gente, vamos a coger la calculadora para poder ver cuánto es lo que este canal ha generado este mes. Este mes ha generado, a ver, vamos a ver. Vamos a colocar la cifra de 2.745.000 visualizaciones. Esto lo vamos a dividir entre 1.000, que es el costo por 1.000 reproducciones. Esto yo siempre lo digo entre 2 porque no todas las propagandas se ven o no todas las propagandas se emiten. Nos va a dar esta cifra. Esta cifra la vamos a multiplicar por el CPM de este tipo de canal, este nicho, que ronda los 1.5 dólares. Y nos va a dar la cifra de 2.058 dólares. Es lo que este canal estaría generando, amigos. Así que ya saben, todos aquellos que quieren crearse un canal, un blog que tenga que ver con incursiones, con cosas extremas. Pues, pues háganlo ya mismo. Intenten, una vez que inician, ya no pueden parar. Pues háganlo ya. Inicien con lo que tengan. Ya sabemos que YouTube es una herramienta muy útil y a la vez es rentable. Bueno, amigos, espero que les haya gustado el video. Suscríbanse al canal, amigos. Activen la campanita. Y déjenme en los comentarios que otro YouTuber quisiera que analice. Eso sería todo, amigos. Chau. Nos vemos en un próximo video. Chau.